bueno entrenamiento del viernes hecho hoy vamos a ser breves y juntaremos el entrenamiento del viernes con el del sábado hoy hemos hecho simplemente 10 kilómetros muy suave por un circuito que tenemos aquí de 10 kilómetros justos y así comparamos con otras semanas de entrenamiento y la verdad es que ha ido bien hoy ha sido el día más rápido y eso que hemos sido muy tranquilos a 5 de media creo que me sale ahora lo digo a ver exactamente me ha salido 10 kilómetros a 500 615 calorías ya lo dije aunque el seguidor ese tipo hater me diga que no coge más de 10 kilómetros hoy con desnivel ayer lo hicimos en llano y me salen hoy a 615 calorías ayer fuimos las 600 calorías cada 10 kilómetros no las quita nadie ya lo expliqué y lo vuelvo a decir que normalmente cuando uno busca quemar calorías al final quema calorías casi por distancia es decir da igual que vayas un poquito más rápido un poco más lento que más o menos en la misma distancia siempre queman las mismas calorías vayas a 5 a 4 30 o 5 30 pero nada es simplemente un detalle 615 calorías 129 pulsaciones de media y 200 positivos y poquito más aún estamos un poquito ahí doloridos de las agujetas ya sobre todo en la zona de del glúteo o sea sería por ahí ahí arriba y un poquito ahí en la parte de del gemelo ahí justo ahí y ahí pero nada eso con un poquito de pistola la pernera si unos baños de contraste y mañana con otros 40 minutillos son los 10 kilómetros suaves por el río se nos termina de ir ahora hacer un poquito la carga de hidratos vamos a comer hoy por ejemplo más de serena mi leche de cereales con avena muesli todo esto ahora para comer patata cocida con aceite y sal y a lo mejor o tortitas de avena o tortilla francés aún no sé exactamente el qué y luego por la noche repetiremos otra vez la patata para mañana pues desayunaremos la leche con avena a mediodía un pan de multi cereales y para la noche seguramente la patata cocida y ya con eso el domingo a correr en mamoba como saldremos de aquí pues para desayunar a lo mejor me hago un mini bocadillo un sándwich o algo y ya a correr en mamoba y poquito más de peso desde que hemos empezado en serio con el ayuno intermitente pues esta mañana a 66,5 hay que decir que hace dos meses cuando empecé con el ucraniano estábamos en 70 71 69 ahora 66 con 5 que no es del todo real por el ayuno intermitente depende mucho la hora de que te pese del día pero vamos sí que me noto un pelín más fino más que nada porque al hacer el ayuno intermitente viene muy bien a la hora de perder grasa y mantener la masa muscular y eso pues a mí sobre todo me ayuda me crea mucho me crea mucho menos estrés hacer ayuno intermitente que seguir una dieta de cinco comidas y esto ya lo he explicado en muchos vídeos pero si yo hago cinco comidas y trato de por ejemplo de comer mejor sano que pasa que hago la comida de la mañana me quedo con hambre hago el almuerzo me quedo con hambre hago la comida me quedo con hambre y así las cinco comidas del día pues siempre es más fácil que en una comida pues te pases un poco te pases un poco cuando haces ayuno intermitente no significa que te saltes comida y solo comas una o dos veces al día sino que a lo mejor desayuno y almuerzo una comida y comida merienda y cena otra comida es decir haces dos comidas pero a lo mejor si desayunas leche con cereales y almuerzas un bocadillo o un trocito de pan con una pieza de fruta pues todo eso lo haces en el desayuno si luego sueles comer tu pasta con no sé qué para merendar tus tostadas y para cenar tu trocito de patata con no sé qué con ese cuantos pues todo eso lo juntas en la comida de del mediodía y haces dos comidas qué pasa que es un desayuno pues que tiene la leche con cereales y el almuerzo mucho más grande que te sacia mucho más y por la al mediodía pues tres cuartos de lo mismo es el desayuno la merienda y la cena todo junto y por lo tanto siempre te quedas más saciado si hay días de poca actividad pues incluso lo puedes juntar todo en una comida pero eso ya depende mucho del tipo de estómago de las letras si puedes comer tanto si no puedes comer tanto pero vamos a mí es lo que más me gusta encima las comidas las disfrutas y ale vámonos que me quiero poner a aprovechar a descansar si pudiera hacer hoy siesta sería lo ideal pero no creo eso sí me intentaré ir a dormir pronto y ale ya os voy contando mañana qué tal haberme ha ido hasta luego y vamos con el entrenamiento del sábado antes del maratón hoy lo hacemos aquí en valencia porque hoy sábado estamos aquí en la tienda de biurban promocionando north face así que hemos aprovechado y en las dos horas para comer haremos diez kilómetros ducha comemos y a seguir trabajando un rato esto es algo puntual pero la oferta era buena y al final pues la hemos aprovechado y aquí vamos a hacer el entrenamiento de hoy aquí en valencia vamos a cambiarnos y os cuento bueno mitad de entrenamiento hecho cinco kilómetros y volviendo ya frescos hoy vamos bien y aún con algo de agujetas pero bien y ahora sí terminado el entrenamiento 10 kilómetros a 4 20 hoy hemos sido un pelín más rápido pero sensaciones buenas pulsaciones buenas aquí estaba medio chispeando así que todo fenomenal y lo mismo de siempre hoy hemos sido más rápido que por ejemplo ayer que fuimos a 5 y hoy con en llano que nos va a salir de mira para base pico de forma o sea y mañana tenemos maratón así que llegamos bien bien no no hay excusas pues bien lo que os iba a decir voy a decir todos los datos y ya veréis como las calorías sin haberlo visto están sobre 600 10 kilómetros 0 9 43 43 de tiempo a 4 20 y las calorías 589 para que veáis que no miento más o menos es decir hoy hemos ido mucho más rápido pero en cambio muchas menos pulsa o sea muchas menos calorías y de pulsaciones 130 y hoy de máximas 141 y desnivel nada 20 metros pero que es llano así que hoy hemos corrido con la north face que son las que vamos a llevar mañana en la carrera maratón 42 43 kilómetros 2200 2300 positivos y si el tiempo lo permite intentaremos acercarnos a las cuatro horas hemos recuperado muy bien o no muy bien pero casi a tiempo de las agujetas no pensaba yo que las agujetas del compes me iban a durar una semana entera es ya veis el vídeo obtenéis el vídeo en mi instagram de la sesión de complex hicimos cuatro tonterías en verdad las sentadillas un poquito de gemelos buenos días y hasta hoy tengo agujetas muy leves pero más que nada será pues un poco de inflamación muscular pero agujetas infernales y ahora un poquito más ahora lo que tenemos que hacer aquí nos vamos a duchar nos hemos comprado un pan integral de cereales frutos rojos frutos secos para comer nos hemos traído para trabajar una botella de agua de dos litros y y una botella de litro y medio de de acuarios sin sin azúcar para el tema de la hidratación y las sales minerales ahora el pan que son hidratos y poquito más y luego a la noche si me da tiempo lo grabaré patata cocida de tortilla francesa y alguna tostada de crema de cacahuete va a caer pero vamos entrenamiento hecho buenas sensaciones ya ver que nos espera mañana en el mamoba que por cierto fue una de las primeras maratones o la primera maratón que gané hace ya 10 años pues esa fue la primera y 10 años después volvemos a ver qué tal sábado 11 de la noche y ya tenemos todo listo para mañana equipación de competir en este caso la de monstruos de alimentación dos bidones de 100 gramos y dos bidones que llevaremos detrás con polvos esos son casi 400 gramos de datos de carbono y luego por si acaso tendremos dos geles de 160 miligramos de cafeína es decir tenemos para cuatro horas casi 500 miligramos de grados de carbono puede que sean 450 porque los bidones lo hago a ojo pero mejor que sobre que no que falte luego calzoncillos sachs que tiene la protección de la coquilla pañuelos bastones manta térmica guantes y gorro por si acaso activan el pack frío manguitos dorsal con el porta dorsales calcetines de dedo que son me vuelan porque siempre evitan las rozaduras entre los dedos y me acostumbrado a competir con ellos y desde entonces pero ampollas y cero rozaduras zapatillas las north face las fly que son las de placa de carbono street chip y banda de pulsaciones y con eso ya lo tenemos todo es casi la gopro batería de recambio corta vientos impermeable mascarilla y en este caso la gopro la ponemos ahí en el acople que tenemos del palo y prácticamente eso es todo lo que tenemos para mañana como te veis lo tenemos todo listo todo preparado mañana a las 7 menos cuarto nos ponemos en pie así que aún tenemos tiempo de 2007 horas y media yo creo que es el tiempo récord nos hemos dado antes de irnos a dormir un poquito de la pistola de complex y las agujetas han disminuido bastante no lo hemos podido poner a la intensidad 2 sin dolor en el 3 me molestaba un poco pero en el 2 ya no me molestaba yo me va a pensar que haciendo el complex tan suave me iba a durar las agujetas una semana entera de lunes hasta el domingo pero la verdad que ha sido esta vez exagerado se ve que lleva mucho tiempo sin hacer el fortalecimiento gimnasio nada y estaba flojo flojo de fuerza pero flojo y las agujetas me han durado una semana en fin de locos y prácticamente ya poco más que contar mañana a correr tenemos el track con el page pro para cuatro horas pero en fin el tiempo tampoco es lo que más me preocupa prefiero terminar con buenas sensaciones de hacerlo bien porque la semana que viene queremos hacer una minicarga otra vez de 140 a 150 kilómetros para volver a descargar de cara a la carrera de madrid luego haremos una minicarga y otra vez descarga para el campeonato de españa es decir ahora ya las semanas intensas intensas casi ya que se han terminado ahora son semanas pues intermedias porque entre competición tendremos tres días suaves y después de competición uno o dos días suaves luego una semana de carga y luego viene competición estirada viene un poco el popurrí de de cosillas así que pero nada hemos conseguido llegar bien a mamoba y a ver qué tal nos sale mañana así que nada un saludo buenas noches y nada hasta el próximo vídeo adiós